Buenas a todos, soy ElectroKid y en este vídeo os voy a explicar una mecánica bastante importante con Riven Es una mecánica que requiere práctica hacerla y sobre todo no ponerse nerviosos los uno contra uno, ¿vale? Para cancelar bien los autoataques y no cagar Esta mecánica nos permite sobre todo esquivar skillshots que nos lance el enemigo La mecánica, como podéis ver aquí, se basa en utilizar la Q, bueno, utilizar el Fast Combo alrededor de un objetivo, ¿vale? Aquí lo tenéis explicado y más adelante lo tendréis ralentizado Es algo difícil de hacer, pero muy importante y os recomiendo que practiquéis Ya que os permite esquivar habilidades que os van a lanzar en línea recta a los enemigos Ya que os colocaréis detrás suyo Mucho ánimo con practicar esto y ánimo en vuestras partidas Un placer, chicos, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!